Felicidades de este amor, en Navidad y Año Nuevo Y hacia próxima Navidad, y la víspera de Año Nuevo Y hacia próxima Navidad, y la víspera de Año Nuevo Seguro que voy a gozar, con la mujer que tanto quiero Seguro que voy a gozar, con la mujer que tanto quiero El 24 de Diciembre, a las 12 nació Jesús El 24 de Diciembre, a las 12 nació Jesús A las 12 te di un abrazo, un besito me diste tú A las 12 te di un abrazo, un besito me diste tú Navidad, Navidad, yo te voy a celebrar Año Nuevo, Año Nuevo, dame suerte de tenerlo Navidad, Navidad, yo te voy a celebrar Año Nuevo, Año Nuevo, dame suerte de tenerlo Hay un momento que la tierra, se encuentra más cerca del sol Hay un momento que la tierra, se encuentra más cerca del sol Es en Diciembre 31, así estás conmigo mi amor Es en Diciembre 31, así estás conmigo mi amor Es en Navidad y Año Nuevo, que las mujeres se ven más bellas Como en el cielo firmamento, más bellas se ven las estrellas Como en el cielo firmamento, más bellas se ven las estrellas Navidad, Navidad, yo te voy a celebrar Año Nuevo, Año Nuevo, dame suerte de tenerlo Navidad, 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 yo te voy a celebrar Año Nuevo, Año Nuevo, dame suerte de tenerlo Para los amigos, Marco Marzola y Franny Rafael Año Nuevo, 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 a Gracias.